En agradecimiento Elevo esa canción A Jesucristo el Salvador Por todo lo que ha hecho Y todo lo que hará Siempre conmigo estarás A Jesucristo entrego hoy mi ser Porque grande es su amor Y también su poder Dios está con nosotros En este día postrero Revelando los misterios Que han de suceder Hemos reconocido El tiempo en que estamos Un tiempo grande y maravilloso Donde los del pasado desearon vivir Aquí soy yo En agradecimiento Elevo esa canción A Jesucristo el Salvador Por todo lo que ha hecho Y todo lo que hará Siempre conmigo estarás A Jesucristo entrego hoy mi ser Porque grande es su amor Y también su poder Dios está con nosotros En este día postrero Revelando los misterios Que han de suceder Hemos reconocido El tiempo en que estamos Un tiempo grande y maravilloso Donde los del pasado desearon vivir Aquí estoy yo Aquí estoy yo Gracias.